Anios señores chingus, como están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi Shiro de Shiro no Yume Ah caray, eso si me interesa eh Comadres, malas noticias, y es que el día de hoy se informó allá en Corea del Sur Que mis comadres de Icon estuvieron involucrados en un accidente automovilístico Afortunadamente no pasó a mayores, únicamente dos de los integrantes del grupo resultaron con lesiones menores Pero, la vieja loca que iba conduciendo andaba de que peda, andaba borracha, hasta atrás mi comadre, por eso se fue a estampar De eso vamos a hablar ahorita porque estoy bien emputecida con eso YG, nos estás volviendo a quedar mal, que no ya éramos amigas otra vez También vamos a hablar acerca del regreso de mis comadres de G-Frame Y hermanas, nuevamente el tema de la supuesta relación entre Song Hye-kyo y Hyun-bin Volvió a llamar la atención allá en Corea del Sur porque hubo por ahí algunas publicaciones en Instagram Vamos a hablar de Treasure porque hermanas, el debut de este grupo de YG Entertainment ¡Uy! Se viene perrísimo Y también mi comadre Lee-Hai Mi comadre Lee-Hai ya está preparando su próximo regreso Así que si ustedes se quieren enterar de toda esta chisma comadres Quédense conmigo en este video porque se les va a volar la peluca También recuerden que se pueden suscribir al canal, activar la campanita de notificaciones Para que así la YouTube les avise cada que yo subo un nuevo video También comadres, síganme en todas mis redes sociales Les voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción Y si les sale algún anuncio, en este video comadres no lo quiten Veanlo completo para que sí me ayuden a que yo les pueda seguir grabando más videos con la chisme coreano Y hermanas, vamos a comenzar con noticias bastante complicadas Y es que resulta que el día de hoy, 13 de julio, allá en Corea del Sur se informaba Que los chicos de Icon habían sido involucrados en un accidente de automóvil Y es que lo que informaban los medios de comunicación allá en las Coreas Es que ellos se iban a trasladar de un lugar a otro Y que el pavimento estaba bastante mojado Y entonces el coche de que derrapó y se estrelló con una barra de contención Afortunadamente no hubo cosas que lamentar comadres Afortunadamente solamente hubieron lesiones menores según lo que se informó Los dos integrantes que resultaron lesionados de Icon fueron Jiwan y Yunho O Yunhe, Yunho, Yunho Bueno, aquí les van a estar apareciendo las fotografías Los medios de comunicación informaron que luego del accidente fueron hospitalizados Pero afortunadamente nada más fueron lesiones menores Pero comadres, este pedo no se va a quedar acá Porque resulta que van a investigar Porque pues el conductor iba de que borracho La comadre que iba manejando iba hasta atrás, iba bien peda O sea vieja loca, si estás borracha pues no manejes Y para empezar si estás trabajando No se ha revelado mucho acerca de esto Pero según lo que revelaron los medios de comunicación allá en Corea Es que aparentemente el conductor había estado bebiendo alcohol Y así iba manejando Y entonces pues posiblemente esto haya sido una de las causas del accidente YG Entertainment, miren No ha dicho nada La YG calladita está, no ha dicho nada Y es que sabe que si habla se le va a ir todo el mundo encima Obviamente el fandom de Icon ya está de que Si mami, no te vas a quedar callada toda la vida Cuéntanos, a ver que pasó Que vas a hacer con esta persona que puso en peligro La vida de los integrantes de Icon Obviamente el fandom está de que Emputadísimo Fúrico Esperando explicaciones de parte de YG A ver que va a decir la YG Y a ver si no nos quiere hacer la gatada de no decirnos nada Comadres, pues resulta que en lo que estoy editando este video Salieron actualizaciones acerca de esta situación De estos dos integrantes de Icon Y es que YG Entertainment ya dio un comunicado Un comunicado que no reveló mucho Pues nada más dijo que afortunadamente los dos integrantes están bien Que ellos iban como pasajeros dentro de este automóvil Que sufrió este accidente Pero que inmediatamente fueron trasladados al hospital Afortunadamente fueron como de que lesiones menores Pero que van a investigar a ver que pasó Que van a investigar el pedo de que Pues la persona que iba manejando Iba de que viene ebria Porque pues la agencia no promulga Ese tipo de comportamientos No está de acuerdo con ese tipo de comportamientos De ingerir alcohol Cuando se tiene que manejar Entonces van a hacer una investigación interna Y que el conductor pues ya dijo que Se va a prestar a las investigaciones Que va a cooperar para pues ver que fue lo que sucedió Y pues ajá Eso fue lo que dijo YG Entertainment Hasta el momento pues no ha dicho como de que nada más Tampoco hay muchas actualizaciones de este tema Pero pues es lo que está sucediendo Oigan y pasando a otro tema Las GFRIEN ¿Prometieron mucho? El día 13 de julio Allá en Corea del Sur Las GFRIEN Hicieron su regreso Y también lanzaron su video musical para Apple Lo que yo recuerdo Que había dicho Source Entertainment Que es la agencia que se encarga del manejo de GFRIEN Es que las GFRIEN Con este nuevo lanzamiento Habían experimentado un cambio ¡Uff! De que exponencial Que eran otras personas Y yo cuando vi el video Pues yo seguí viendo a las mismas GFRIEN Con el mismo concepto Quizás la canción Si cambió bastante Del concepto que nos ha traído GFRIEN Y eso si Esta nueva canción de GFRIEN Tiene mucho la influencia De Big Heater Entertainment Se escucha el cambio totalmente El cambio radical En la melodía De la canción de GFRIEN Pero en el concepto visual Y en el concepto del video musical Seguí viendo a las mismas GFRIEN Porque me recordaron muchísimo A ROW Me recordaron mucho A Me Gustas Tú Al menos en la primer mitad Del video musical Donde todo es como Con vestiditos blancos Todo verde La manzanita La serpientita Todo muy mono Todo muy bonito Al estilo de GFRIEN A partir de la segunda mitad Del video musical Mis comadres Se vuelven oscuras So Aquí abajo en los comentarios Ustedes díganme Que opinan acerca De este regreso de GFRIEN Les gustó Comadres Y agárrense Porque Se acuerdan que Antes de que empezara Todo esto de la maldita Hyun Bin Iba a trasladarse A Jordan Para grabar Su próxima Película Pero como comenzó La maldita Hyun Bin Ya no se pudo trasladar A Jordan Para empezar las grabaciones De esta película El día 13 de julio Allá en Corea del Sur Pues mi comadre Hyun Bin Agarró Se montó en su avión Y se fue a Jordan Para empezar las grabaciones Esta es la primera película Que empieza grabaciones En el extranjero Fuera de Corea del Sur Después de la maldita Mi comadre Hyun Bin Pues va a estar De que monitoreado Allá donde van a estar Grabando esta película Que planea estrenarse Durante la segunda mitad De 2021 Aún no hay fecha Y hablando justamente De Hyun Bin Resulta que lo volvieron A involucrar Con mi comadre Son Heikyo Recuerdan que hace Como 10 años Son Heikyo Y Hyun Bin Pues andaban En una bonita relación Pero después Tras terminaron Y entonces Cuando se anuncia La separación De esta pareja Todas quedamos Como de que ¿Cómo? Pero si hacían Bien bonita pareja Era bien monos Creímos que se iban a casar Luego mi comadre Son Heikyo Se casó con la Son Jon Ki Y después de un tiempo Que se nos divorcian El año pasado Y todo ese pedo También fue Un drama Y a partir del divorcio Entre Son Heikyo Y Son Jon Ki Han surgido Un titipuchal De rumores Alrededor de mi comadre Tachándola de todo Y uno de los rumores Más fuertes Y los que más Ha alimentado Los fans De los K-Dramas Es la supuesta relación Que existe Entre Son Heikyo Y Hyun Bin Pues resulta Que todos los rumores De que estos dos Todavía siguen en contacto Es porque Luego de las grabaciones De Crash Lady Non Yu La manager Y mejor amiga De Son Heikyo Se casó Y a la boda Asistió Hyun Bin Y entonces El fandom Dijo ¿Cómo crees Que Hyun Bin Va a asistir A la boda De la manager Y mejor amiga De Son Heikyo? Aquí hay algo Todo esto Se reavivó Esta semana Porque resulta Que la estilista De maquillaje De Hyun Bin La que se encarga De ponerle la chapita De ponerle la base El corrector Publicó a través De su cuenta De Instagram Una fotografía Con su pareja Y puso De que Celebrando su aniversario Y entonces Mi comadre Son Heikyo Fue a dejarles Una felicitación No les escribió Nada Pero nada más Les puso Una rosa roja Y entonces Todo el fandom Dijo ¡Ay! Es que entonces Si Hyun Bin Es amigo De la manager De Son Heikyo Que también es mejor Amiga de ella Y Son Heikyo Es amiga De la estilista De la maquillista De Hyun Bin Es porque Ahí hay algo Y yo dije Viejas locas No hagan pedo Ahí no existe nada Nada más Seguramente Es que miren Dentro del mundo De los dramas Se conoce todo mundo Entre fotógrafos Maquillistas Estilistas Manager Se conocen Si hubo una relación Entre estos dos Hace 10 años Pero ya saben Que el público De Corea Y los fans latinos Pues estamos bien Enfermos Comadres Y andamos ahí De 10 años Queriendo que ya Emparejarlos Y pues no Comadres No sean tan obsesivas Déjenlos respirar Oigan Fue Mi comadre Le comentó Una rosa Si No pasa nada Tal vez son amigas Tal vez la misma Maquillista También la maquilló Alguna vez En alguna sesión De fotos O en algún drama Y por eso se conocen Comadres Shook Van a quedar Con lo que les voy a contar Ahorita Porque Pues hermanas Se me voló la peluca Cuando ustedes me contaron De este pedo Porque yo no sabía Ahorita estoy editando Este video Que ustedes están viendo Y resulta Que lo que estoy editando Varios de ustedes Me mandaron mensajes A través de mi Instagram De que Kord Está en peligro De que A punto de disolverse Yo dije ¿Qué? ¿Cómo? Mis comadres de Kord Pero si apenas O sea ¿Qué no? Están preparando Un nuevo comeback Pues resulta Comadres Que me voy a Twitter Para enterarme De todo el pedo Y según Por lo que han revelado En Twitter Es que BM Uno de los integrantes De Kord En su último En vivo Que hizo A través de V-Life Reveló Que la agencia A la que pertenece Kord Que en este caso Es DSP Media Pues aparentemente Está pasando Por una crisis financiera Que la maldita Pues les afectó Mucho Y están en crisis Como de que No están sabiendo Qué hacer Y entonces BM reveló Que debido A todas estas Crisis financieras De no componerse La situación Y de no recuperarse Corren riesgo Si no se repone De manera financiera La agencia Kord Si corre peligro Y corre el riesgo De disolverse En caso de que Esta situación Pues empeore Si empeora Y si esta crisis financiera Dentro de DSP Media Llega a continuar Pues el grupo Si se estaría disolviendo También la comadre BM Que además Se veía guapísimo En el en vivo Porque he visto Unos en vivos Reaccionando A canciones Latinas Y el hombre Se ve de que guapísimo Ah pues bueno BM reveló Que actualmente El grupo Se está concentrando En trabajar En su próximo Regreso En su próximo Comeback No dieron fechas No dieron más detalles El no dijo nada más Dijo saben que Estamos como de que Pues a la espera A ver que pasa Por lo mientras Nosotros estamos preparando El próximo regreso Obviamente Todo esto Le voló la peluca Al fandom Porque KARD Es uno de los pocos Grupos mixtos Dentro del K-Pop Que ha logrado Trascender Y que ha tenido Tanto éxito A nivel internacional No es el único Grupo mixto Dentro del K-Pop Pero si es el más relevante Y es el que más Fama ha adquirido Por eso el hecho De que diga Ay pues nos vamos A disolver Porque no hay dinero En la agencia Nos voló la peluca Y se nos fue el calzón Hasta abajo Comadres Entonces el fandom Entonces el fandom A través de Twitter Empezó a hacer De que cadena De petición Para apoyar A mis comadres De KARD De que Hashtag Vamos a apoyar A KARD Hashtag Streaming Hashtag KARD forever Y entonces El fandom Está pidiendo Que se vayan A hacer streaming A todos los videos Musicales de KARD Y pues miren En este pedo De temas financieros Tampoco es como Que el fandom Puede influir mucho Porque pues esto Ya es un tema Más complicado Que tiene que ver Con cosas económicas Que tiene que ver Con temas de acciones Quien sabe como Esté la agencia Internamente Y no solamente Depende de KARD Sino que también Depende pues de toda La organización De toda la ejecución Y de toda Pues de toda La dirección De la agencia Porque al final de cuentas La agencia es una empresa Es una empresa Que se dedica A vender producto musical A vender producto De entretenimiento Y pues si La agencia Está teniendo Un momento difícil También es Consecuencia De todas las direcciones O todas las decisiones Que se tomaron En el pasado Y les digo No es como de que Esto nada más Le incumba A KARD Porque no es el único Grupo que maneja La agencia Sino que Está toda la plantilla De artistas De idols De grupos Que pertenecen A la agencia Y pues no nada más Vayan a apoyar a KARD Sino vayan a apoyar A todos los grupos Que están dentro De la agencia Porque si KARD Que tiene Fama internacional Está en la cuerda floja Ahora imagínense Los otros grupos Como vamos a quedar Vamos a ver Que sucede con esto Tampoco la agencia Se ha pronunciado A favor O en contra No ha hecho nada Recordemos que Bien Siempre nos vuela la peluca Ya nos metiste La preocupación Comadre Y ahora nada más Vamos a estar Con el pendiente Para saber Que pedo Si se va a recomponer O no la DSP Y pues si no Mira comadre Si tu ves Si ustedes Comadres de KARD Ven que este pedo No tiene solución Mejor agarren Empaquen las pelucas Empaquen los tacones Y vamonos Dejen a la agencia Que se hunda ya sola Ella solita A ver como le hace Y ustedes mejor Miren Aquí se rompió una taza Y cada quien para su casa Porque no les vaya a pasar Lo de otras agencias No les vaya a pasar Lo de otros grupos Que se quedan con sus agencias Hasta lo último Y pues al final de cuentas Se terminan hundiendo todos Digo No es Como que Abandonen a la agencia Pero miren Ya en un caso extremo Ya en un caso feo De que ustedes vean Que ya la agencia Va en picada Y ya nada más Está dando De que agarrándose De la última peluca Que tiene mejor ustedes Patitas Para que te quiero Porque bueno Así que digamos También que Que buena agencia Es la DSP Pues no comadres Porque ya ven Que la DSP Fue la que se encargo De hacerle la gatada A mis comadres De dobles Fallo One La DSP No es como de que Monedita de oro Entonces tampoco Vayan a salir a favor De la agencia Aquí lo importante Es Apoyar a Karp Y no dejarlos Que se hundan Con la agencia Si la agencia se hunda Que se hunda solita Hay ellas Que se arreglen Y que Saquen lo que puede Que se agarren De su última peluca Pero nada más Los grupos No señoras Los grupos Los sacamos antes Hay que ver Que pedo Hay que ver Que dice la agencia Porque igual Esto fue como Que esto lo reveló A través de un en vivo No es como de que Haya salido oficialmente De la agencia Que igual la agencia No lo va a confirmar O sea La agencia no le conviene Decir Ay Y saben que Si estamos en mancarrota Nos estamos hundiendo Como Titanic No No va a salir a decir La agencia Ay Y saben que La agencia va a decir Ay no Todo tranquilo O sea Si hay problemas Crisis Debido a todo lo que Está pasando a nivel mundial Pero como todo mundo Como todas las agencias Lo vamos a resolver Dile usted Creen que es pendeja Para venir a decir Que está en mancarrota La señora Pues no Hasta aquí esta pequeña intervención Y ahora si Seguimos con la videa Hermanas Y regresamos nuevamente Con la comadre YG Entertainment Esta vez son buenas noticias Y es que ya comenzaron Las publicaciones Para el debut De Treasure Este grupo Que llevamos esperando Ya casi dos años Y nada más La vieja YG Entertainment Nos hace la gatada De no debutarlos Recordemos Que hace un par de meses Luego de anunciar El regreso De mis comadres De Blackpink También YG Entertainment Anunció ya por fin El debut oficial De Treasure A pesar de que aún No se ha dado Una fecha exacta El día 13 de julio YG Entertainment Publicó la primera imagen Teaser Para el debut De este grupo Y es una imagen Bastante sencilla Un fondo azul Treasure Debut Y luego aparecen Dos estrellas Que hacen alusión A los dos integrantes Del grupo Y dice Coming Song Aún no se sabe Que pedo Pero El que ya hayan Revelado la primera imagen Teaser Quiere decir que Próximamente Estaremos viendo Más actualizaciones Y posiblemente Ya la fecha exacta Del debut oficial De este grupo Que resultó De un reality show Organizado por YG Entertainment Lo que también Reveló la agencia Cuando anunciaron El debut oficial De Treasure Hace un par de meses Es que van a adoptar Nuevamente La estrategia Que tenían con Blackpink Cuando debutaron Y con Big Bang Cuando debutaron De lanzar Durante la segunda mitad De 2020 Varios lanzamientos No se sabe Si va a ser Un single cada mes O va a ser Un single cada dos meses Pero pues miren Con que nos los Debuten Y ya para terminar Con este video Comadres Mi comadre Lehigh ¿Recuerdan a Lehigh La que canta Rose? Pues mi comadre Se salió de YG Entertainment Hace un par de meses Y firmó Con una nueva agencia Y esta nueva agencia Ya reveló Que mi comadre Se está preparando Para su próximo regreso El día 23 de julio Ya de que En 10 días Mi comadre Regresa Con un lanzamiento Llamado JOLO Y pues estoy Muy impaciente De ver a mi comadre Y pues bueno Comadres Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado Este video Con estas chismas Son poquitos chismas Pero la verdad Es que eran justo Y necesario hablarlos No olviden suscribirse Al canal Activar la campanita De notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales Recuerden que yo soy Shiro De Shiro no Yume Y esto fue Chisme Coreano Síganme en la TikTok También estoy tratando Tratando de entenderle A la bendita TikTok Síganme en la Instagram Nos vemos hasta el próximo video Bye bye